Música Agentes de la Policía Nacional Civil Guatemala que integran la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol reciben un taller de investigación de armas de fuego por representantes de la oficina central con sede en El Salvador. Esta capacitación tiene prácticamente su contenido enfocado al control de las armas de fuego que han sido hurtadas, robadas. Esas prácticamente están en un banco de datos y eso nos permite hacer las consultas a nivel nacional e internacional. Porque recordemos que la Interpol, pues hay 194 países aliados o involucrados en este sistema. Entonces eso como Interpol Guatemala nos permite de alguna manera eficientizar el trabajo y nos permite tener un mejor control en cuanto a las armas de fuego que en un momento determinado han sido hurtadas o robadas y también tomando en consideración que es un problema transnacional y eso lo tenemos bien claro como Policía Guatemala. Según Héctor Valdemar Gómez García, Subdirector General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, el propósito es que los agentes policiales amplíen su conocimiento en el área criminalística y lo pongan en práctica dentro de la institución para beneficio de los guatemaltecos.